El ayuntamiento a través del Instituto Municipal de la Juventud firmó un convenio con su homólogo a nivel nacional para el uso de 200 mil pesos que se invertirán en el programa preventivo Te Cuido, Te Protejo y Te Amo. Nos vimos favorecidos con una aportación federal para la operación del programa Te Cuido, Te Protejo y Te Amo de 200 mil pesos de la cual vamos a hacer hoy la firma del convenio. De igual forma vamos a firmar un convenio general de colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud para que de este se deriven más convenios. En este caso el primer convenio específico que se le anexa, este es el convenio para la operación de 200 mil pesos para el programa Te Cuido, Te Protejo y Te Amo, un programa que tiene un objetivo centrado en la prevención de embarazos y sobre todo en la prevención de la violencia dentro de los núcleos del noviazgo. El nuevo proyecto está enfocado a niños desde los 12 años hasta jóvenes de 18 para la prevención de embarazos no deseados y de la violencia dentro del núcleo del noviazgo. En lo que consiste la operación del recurso va a ser, se van a adquirir los bebés virtuales pero la modalidad de los bebés virtuales va a ser que se está adquiriendo un kit que trae lo que hacen los bebés virtuales que ya los tiene desarrollo social pero agregamos a estos kits los bebés virtuales que tienen daño cerebral por cargar mal a un bebé o por sacudirlo cuando los papás lo están regañando o cuando los papás están alcoholizados o cuando están drogados. Y bien, el otro es el síndrome de la adicción, todo esto viene dentro de los kits. Entonces lo que vamos a hacer es llegar a los jóvenes a través de talleres que vamos a estar impartiendo y darles a entender y a conocer qué es lo que sucede en el cerebro de los bebés y así mismo cuáles son las medidas necesarias para tomar en caso de que lo ideal es que no se embaracen a la edad que tienen. Con los siete bebés virtuales se buscará crear un entorno más real de lo que representa la responsabilidad de ser padres llegando de manera más directa a los jóvenes que por diversas patologías ponen en riesgo su futuro y el de esos niños que por no prevenir llegan, no, en el momento más oportuno. Va a ir encaminado a una campaña masiva en radio y en la prensa haciendo referencia a la protección y al cuidado de los bebés y de la salud emocional de los jóvenes que pueden estar embarazados o que tienen problemas emocionales que los orillan a tomar ese tipo de decisiones de no estar en el núcleo familiar. Con imágenes de Fidel Soto para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.